¡Un, va con la mano arriba! ¡Ahora todo el mundo con la mano arriba! ¡Y vamos a darle! ¡Un, dos, tres, go! ¡Mano arriba! 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 ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo la pongo a perrear Si me dices que está triste yo te traigo la amiga La que te pone contento yo te doy la alegría Si me dices que está triste yo te traigo la amiga La que te pone contento yo te traigo la amiga ¡Suscríbete al canal! Off my face, don't know where I am Cause I got my jokes from Amsterdam Off my face, don't know where I am Cause I got my jokes from Amsterdam Off my face, don't know where I am ¡Suscríbete al canal! 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 Tú vas a ser un cuerno Tú vas a ser un cuerno Sé mucho que va a explotar por ese lugar Cuando la pongo a mamá Tú vas a ser un cuerno Tú vas a ser un cuerno Tú vas a ser un cuerno ¡Tú vas a ser un cuerno! No te ven�нибo Te pelos desmbracitos 우�kan desmbracitos Que kanluir Que benajhur Tú vas a ser 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 Túать ¡Gracias! 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 Bueno, pero esto es otra liga, quítate, no sigas, yeah Me roncan y salen palomis, ropa canísimo, el lebori con domi Ya todos esos culos yo me los comí, y él es tu dueño sin condoni Me acostumbra ser ganador, lo tengo sin batería Le rompimos el cargador, tengo el diablo trabajando de productor Pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no trae ropa interior, que le duele pero le gusta el dolor Louis V, cada Gucci, Christian Dior, dime en qué se hay, en qué color Y yo te lo compro, pero dale, baila como Trump, oh, yeah No compro el arrompo, siempre ferragamo, no me arranque con redón ni foam Toron de macaque, kikoku, toron, toron de macaque, kikoku Toron de macaque, kikoku, toron, toron de macaque, kikoku Toron de macaque, kikoku, toron, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, mi dinero está labioso y quiere ir en la calle y no se lo da Esa morena está sabrosa y cuando te abocas ella se vuelve loca Para mí, ¿qué será lo que quieren? No me importa, yo lo que quiero es esa loca Para mí, ¿qué será lo que quieren? No me importa, yo lo que quiero es esa loca Hey, hey, baby, give it to me, don't play, play She was like, okay, 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 and started clapping her ass like, hey, baby, hey, baby, hey, baby She told me that her mom is Latin, yeah, Asian, abuela está loca, abuelo, Asian Yes, I do, I know, and I'm impatient, so do me a favor, let's get conversation I just want to taste you, ASAP, take you, ASAP, to the room, ASAP, dream, dream, ASAP Boom, boom, take that, ooh, I like that, ooh, I like that Mami, el negro está sabroso, me pide en la calle y tú no se lo da Esa morena está sabrosa y cuando tú abocas ella se vuelve loca Let's go, ladies Mami, ¿qué será lo que quieren? No me importa, yo lo que quiero es esa loca ¡Suscríbete al canal! 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 Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo La arena El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila conmigo Baby, ¿qué amas? Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila conmigo Baby, ¿qué amas? Bésame, tócame y baila conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!